Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 17. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene dos incisos. El primer inciso dice, toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Y el segundo inciso nos dice, que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Este artículo se refiere básicamente al derecho a la propiedad, al derecho que tiene todo ser humano de poseer bienes a lo largo de su vida. Y también del derecho a conservarlos, sin que se los quiten arbitrariamente. Este derecho se da como una respuesta a las atrocidades que se produjeron en el holocausto, cuando se confiscaron las propiedades de los judíos y de otros grupos étnicos, a menudo para enriquecer a los oficiales nazis. Los judíos europeos fueron despojados del equivalente a billones de dólares en dinero en efectivo. Obras de arte, casas, negocios y objetos personales. Haciendo del holocausto no solo un acto de genocidio, sino también una campaña de robo organizado. También recordemos que en las épocas en donde había esclavitud, a los esclavos no se les permitía poseer ningún bien. Más aún, eran ellos considerados cosas que podían ser poseídas. Y no solo eso, también a las mujeres en algunas culturas se les prohíbe poseer bienes materiales. Este derecho, entonces, garantiza la posibilidad de una persona a tener propiedades, ya sea de manera personal o en grupo. Y también vela por que esta persona o este grupo de personas puedan mantener esas propiedades que les costó trabajo adquirir sin que se les sean arrebatadas arbitrariamente. Veamos un poquito más a profundidad el inciso número 1. Este inciso, repito, nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el dominio que una persona tiene sobre una cosa determinada y que le permite hacer con ella lo que desee, sin más limitaciones que las que impone la ley. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una casa, yo puedo vender esa casa, alquilar esa casa, pintar esa casa. Todo eso está dentro de la ley. Pero, por ejemplo, no puedo utilizar esa casa para hacer actividades ilícitas. Eso ya está fuera de la ley. Entonces, yo tengo el derecho de poseer un bien y de utilizarlo dentro de las limitaciones que me da la ley. Eso es propiedad. Ahora, ¿a qué se refiere con colectivamente? Porque, claro, una propiedad individual es algo que yo poseo. Yo, con mi trabajo, he ahorrado y puedo adquirir una propiedad y esa propiedad pasa a ser mía. Pero también una propiedad puede ser colectiva. Y una propiedad colectiva puede ser de dos tipos. Primero, la propiedad de un grupo de ciudadanos que juntan un capital en dinero para poder adquirir algo. Por ejemplo, una casa, un local o cualquier otro bien. Ahora, otro tipo de propiedad colectiva es la propiedad del Estado. Ya que los gobernantes, con el dinero de nuestros impuestos, adquieren bienes para ser usados por todos los ciudadanos. En realidad, esos bienes, que pueden incluir máquinas, instalaciones, etcétera, son de todos nosotros, ya que es con el dinero de nuestros impuestos que se están adquiriendo. Por ejemplo, los colegios públicos son propiedad del Estado, del conjunto de los ciudadanos, los hospitales públicos, y todo lo que es público es propiedad de todos. Ahora, el segundo inciso nos dice que nadie, nadie, será privado arbitrariamente de su propiedad. Nadie tiene derecho a quitarte lo que con trabajo has podido adquirir o que también has podido heredar. Eso está prohibido. No lo puede hacer ni el Estado, ni otras personas, ni otros ciudadanos. Nadie puede quitarte lo que es tuyo. Ahora, si existen sospechas de que las propiedades han sido adquiridas violando alguna ley, por ejemplo, o con dinero mal habido, se debe seguir un debido proceso para poder confiscar esos bienes o, en todo caso, embargarlos. Pero no se puede arrebatar arbitrariamente. Sabemos que los países socialistas, así como algunos países en desarrollo, son hostiles a la idea de la propiedad privada como un derecho humano fundamental. Sin embargo, imagínense, si alguien ha adquirido algo fruto de su trabajo, lo lógico es que lo conserve. Nadie tiene derecho a quitárselo. Porque eso ya sería un robo. Sí, entonces, esas ideas en las cuales nos dicen vamos a quitarles a unos para darles a otros, no están en armonía con los derechos fundamentales del ser humano. Y si bien es cierto que todos merecemos una vida digna, también es cierto que los ciudadanos, al pagar sus impuestos, contribuyen con la vida digna de todos, ya que con los impuestos se pueden hacer obras públicas como hospitales y colegios que beneficien a todos. El problema está en que se tienen que administrar bien. Y eso muchas veces es lo que falta. Una buena administración que haga que los impuestos que pagan los ciudadanos se materialicen en obras que puedan favorecerlos a todos. En síntesis, entonces, a nadie se le puede arrebatar arbitrariamente lo que es de su propiedad. Es un deber de todo ser humano reconocer a todos los demás seres humanos como portadores de los derechos que tiene él mismo. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Yodali Yanai Beltrán Córdoba, que dice que le gusta mucho el canal y los videos. Gracias, Yodali. Saludos para ti y para tu maestra. Un abrazo para todos tus compañeros también. También voy a saludar a Lindura Forever, que me agradece y que dice que gracias a nosotros tiene buenas notas. Me alegra mucho, Lindura. Espero que te vaya muy bien. Siempre sigue viniendo. Te lo explico por más videos y estamos a tus órdenes. Además, a Christopher Andrés González Camargo, que dice que lo salvamos de reprobar lenguaje. Me alegra mucho, Christopher, que te hayan servido los videos. Espero que sigas teniendo mucho éxito en lenguaje y en todas tus materias. Además, a David Curagua, que me dice, salúdame por favor. Claro que sí, David. Un saludo para ti, un abrazo y muchos éxitos en tus estudios. Además, voy a saludar a Zayda Breña Vargas, que dice que hacemos un buen trabajo y que es un placer ver nuestros videos. Muchas gracias, Zayda. Gracias por tus palabras. Espero que te vaya muy bien, que sigas viniendo. Te lo explico y que sigas utilizando nuestros videos. Además, a Luca, que me pide que lo salude. Claro que sí, Luca. Un saludo y un abrazo para ti. También a Laura García, que nos manda un lindo comentario. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. Nos ha encantado. Un abrazo para ti, un saludo. Y muchos éxitos. Y finalmente, a Chanks el pelirrojo, que me dice muchas gracias. Me fue muy bien en mi examen. Me alegra mucho, Chanks. Espero que los videos te sigan sirviendo y que sigas viniendo cada vez que necesites. Y bueno, chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!